Fracción de un número. Primero copiamos el número que está ahí debajo que es 5 octavos más bien, esta es la fracción, de siempre como multiplicación y ahora el número. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir con el que está debajo. Como 80 entre 8 es exacto, 5 por solo baja y acá 80 entre 8 es 10. Y 5 por 10 es 50. Y ahí termina. La misma idea debajo. 5 octavos, desmultiplicación. 48 entre 8 es división exacta, por eso 5 por solamente baja. Y 48 entre 8 es 6. Y 5 por 6 es 30. Y listo, ahí termina. No olvides que cuando la división no es exacta, simplificas. Pero en este caso sí eran divisiones exactas. Y ahí termina.